¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Estamos también en www.soberor.com.ar. Tenemos teléfonos para que no se olvide. Los teléfonos de la producción, como siempre, para opinar sobre lo que quiera opinar, 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. Durante los últimos días y hace tiempo ya, por distintas circunstancias, la Guardia Urbana está en el centro del comentario público. Y tal vez el momento más caliente fue cuando el juez Germani dejó entrever, en una entrevista periodística, más que dejó entrever, lo dijo de manera directa, que había una falta de eficiencia, una falta de competencia. Había incompetencia, en realidad, por parte de la Guardia Urbana, lo que demoraba los trámites, gente que le elaboraba un acta de infracción y por demoras en los papeles, por alguna cuestión burocrática... No podía entregar el auto cuando se le iba a reclamar. Le impedían retirarlo a tiempo. Fue muy duro, hubo una especie de conato ahí de suspensión de actividades. Y después puso paños fríos el secretario Liriteras, que lo llamó a silencio al juez, que no sé si el juez no tiene cierta autonomía, pero bueno, en este caso, se cayó la boca. Lo cierto es que... Mediana autonomía. Mediana. Poco después de eso, la Guardia Urbana, digamos, pasó del otro lado del mostrador. Otra vez, un efectivo de la Guardia Urbana, víctima de un ataque, de un golpe en la cabeza, de la sustracción de un handy, después la perturbación. Acordate que a principios del año empezamos con alguien, una inspectora que fue golpeada con un caño de pochi en una mano. Que es la misma que después paró al juez Nardi. También. Colega de Germania y en el club nacional. El otro juez de faltas. Lo cierto es que hay una de cal y una de arena todo el tiempo. La Guardia Urbana tiene un oficio riesgoso, a la vez hay gente que se queja por esa presunta incompetencia que el propio juez de faltas sostuvo. Por eso, la pregunta de hoy es muy clarita, a ver cuál es su experiencia personal, cuál es su visión, si gusta participar. Guardia Urbana, de eso se trata, aquí están las dos opciones, usted sabrá por cuál optar. Presenta el Televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Pilroy 192. Bueno, los buenos son los malos, ¿no? Ángel o demonio, ahí está 452-5207, 452-5072. ¿Cuál es su opinión? Estaría bueno que haya una participación amplia, porque puede servir también como una orientación para quienes dirigen el tema de la Guardia Urbana y saber a qué atenerse. Bueno, la semana pasada estuvieron acá, casualmente titular de Guardia Urbana, hablando de lo bien que había resultado el operativo el 21 de septiembre en la Plaza Boroná. Efectivamente, así fue. Lo que pasa es que es un rol tan delicado que siempre tiene que estar bien. Bueno. La Guardia Urbana no puede permitirse... Alguna vez se pueden equivocar también. Pero, digamos, debería equivocarse menos que por ahí en otras áreas de la administración, ¿no? Nos visita la señora Adriana Buitrago, pidió estar acá, tiene una historia que contar, así que con atención la escuchamos. Adriana, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería contar la historia que está viviendo mi familia, muy dolorosa. Tengo un hermano que se llama Carlos Buitrago. Él es transportista. Viajo, hizo cuatro viajes a misiones llevando harina desde Pihué. ¿Desde el molino de Pihué? Desde un molino, no sé exactamente el nombre del molino, cargan harina. Llevan a la localidad de Hipólito Yrigoyen en Misiones. Pero no era un destino habitual, fue ahora cuatro viajes últimamente. Cuatro, o sea, este creo que era el cuarto viaje, tercero o cuarto viaje que él hacía, porque él habitualmente lleva cuatro años viajando a Chile, pasando la frontera. Y, bueno, como no hay cargas, hay un receso, entonces, bueno, salieron estos viajes y siempre iban varios, en ese momento eran cuatro, de los cuales terminan de descargar en Yrigoyen y siempre, o sea, no alcanza el flete para cubrir los gastos. Así cobran muy bien, pero la mitad de lo que cobran se les va en combustible. Por lo general, siempre se trata de buscar una carga de vuelta. No vienen vacíos. Se trata de buscar, no siempre se consigue. Pero esas cargas tienen la mitad del valor de lo que van, porque saben que se tienen que volver, entonces, bueno, pero esa es otra cuestión. Y a él le ofrecen una carga de maderas de eucaliptus, varas, mejor dicho, varas de eucaliptus, para llevar a la ciudad de Mar del Plata. Van a buscarlo a donde él había terminado de descargar, le ofrecen y le dice, bueno, si está de acuerdo, mañana vamos a cargar a tal lado y yo lo llamo y usted, bueno, voy a ver, consultar con los compañeros, todavía le dijeron si había otro viaje para los otros compañeros y dijeron que para la otra semana habría otro viaje. Fue a cargar en la mañana, como habían acordado, la gente lo fue a buscar al lugar, lo acompañó a cargar y cuando llegan a un destino que tenían que cargar, le dicen, dejas el acoplado acá y el chasis lo tenés que llevar, supongamos, 3, 4 kilómetros. Acá es habitual que carguen cereal en un campo y... Y la otra parte en otro campo. Exactamente, cargan el acoplado y... No le llamó la atención. No, por supuesto. Era la misma mercadería, el mismo producto. Sí, sí, el mismo producto. Una vez que él termina de descargar todo, vuelve a donde estaba el acoplado, ya lo habían puesto la lona, engancha y se va. Él, llegando al pueblo de San Pedro... ¿En qué provincia es eso? En Misiones, es todo ahí, es un pueblito al lado del otro, sí. Llegando a San Pedro, él iba en un camino de tierra, que es una ruta que la están haciendo, una camioneta de frente, le atraviesa el camión. Entonces él se asustó con una camioneta de civil, pensó que era un asalto, como son los piratas del asfalto, cosas así. Se quedó arriba del camión, bajan personas de civil, detrás de los civil bajó uno vestido con ropa de gendarmería. Exactamente. Entonces, ahí es como que se quedó más tranquilo, le dicen, es un operativo de rutina, perfecto, le piden la documentación de él, del camión, le da todo, en ningún momento. Dice, bueno, vamos a revisar la carga. Como se baja de la cabina, ¿qué va a destapar primero? La caja. No, 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 vamos al acoplado, dice. Cuando está destapando el acoplado, siente que dicen, ahí va, ahí va, ahí va. Y él se da vuelta y dice, son los señores que me cargaron, porque lo venían acompañando, porque en la estación de servicio del pueblo le iban a dar los papeles, viene a ser la carta de porte, remito de la mercadería, más la mitad del flete. La otra mitad la iba a cobrar cuando descargaba en Mar del Plata. Cuando dicen así, la camioneta da vuelta en U, y gendarmería dice que lo sale a correr y no lo alcanza. Ahí empezó la odisea de mi hermano, porque entre las varas de eucaliptos del acoplado, le habían puesto 1.552 kilos de marihuana. Y desde ese día 8 de julio, mi hermano está detenido en la localidad de San Pedro. No conozco mucho los términos legales, por eso tengo el teléfono del abogado que tuvimos que contratar allá en Misiones. Que a su vez, el juzgado federal es de la localidad de El Dorado, no tienen juez, va una vez por semana, porque el juez pertenece a Posadas. Y la primera instancia investigativa, que aparentemente tiene que durar entre 20, 15, 30 días, recién le dieron la resolución el día 11 de septiembre, desde el 8 de julio. Con una incertidumbre... Sí, pero eso es... Hasta ahora está demorado ya, pero no solamente eso. Se presentaron los testigos. ¿Sabe qué testigo se consiguió? Hasta el dueño que le vendió la madera a esta gente. A los que le pusieron la marihuana a mi hermano en el camión. Se llevaron los testigos, la contadora le mandó todos los resúmenes para que vean los movimientos bancarios. ¿No detectaron el destinatario de la carga? Ahí estaba la clave, seguramente, ¿no? El Mar del Plata. Claro, pero mi hermano no sabía dónde iba, si le iban a dar las acciones. ¿Le iban a dar y no alcanzaron a dar de los papeles? No, porque en vez, si realmente sabían que esa camioneta, porque después empiezan los comentarios, el mismo Gendarmería, que hacía una semana que esa gente andaba buscando una carga y no encontraban a un pobre tonto que caiga para ese trabajo. Pero entonces sí sabían que esa camioneta estaba haciendo eso. ¿Por qué en vez de detener a mi hermano, que es un camión que a cuánto puede ir por más que esté cargado, 100, más no, no detienen primero la camioneta y después de mi hermano? Entonces, se presenta todo en el juzgado, hay un abogado, y la resolución del juez, sin haberle tomado una sola vez declaración, porque como él no estuvo nunca, siempre le tomó el secretario, leyendo los papeles, dictaminó la prisión preventiva. O sea, lo van a trasladar a una cárcel. ¿Está en una comisaría ahora? No, está en un destacamento de San Pedro. ¿De Gendarmería? De Gendarmería. Muy bien. Yo estuve un mes allá. No entendí lo de... Acompañándolo. Porque van directo al acoplado como sabiendo que ahí estaba la droga. Y si lo fueron... O sea, ellos acá empiezan a declarar que fue un operativo rutina. O sea, ya empieza la causa con mentiras, porque mi hermano venía circulando y la camioneta lo atraviesa adelante para que él pare. No había con... No había todo eso que ellos dicen que estaba montado el operativo. A él lo fueron a buscar. O sea, que hay... Y llevaban 1.500 kilos de marihuana, es decir... Obviamente, pero él no sabía. Pero ¿cómo sabían ellos que mi hermano... A ver, Noel, a ver, ¿cómo podían saber ellos que mi hermano llevaba eso en el camión? Y seguramente ha habido algún trabajo de inteligencia, si no, no van a ir directamente al lugar. Pero si es un trabajo de inteligencia... ¿Usted sospecha que la gendarmería tiene algo que ver? No, 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 no. No sé. Por favor, pero yo digo... Bueno, pero el gendarme sabía que la carga estaba en el acoplado. Por lo que usted cuenta. A ver, es lo que yo supongo. Eso es lo que ocurrió. Yo supongo porque, a ver, ¿por qué no revisaron primero la casa del camión que estaba cargada también con varas de eucalipus? Pero ahí estuvo mi hermano. 1.500 kilos de marihuana. 1.500 kilos de marihuana. Es una cantidad impresionante. Es impresionante. Sí, sí, sí. Una tonelada y media. Un tercio de la carga. No sé cuánto trae la carga. ¿Cuánto trae ella? ¿30.000 kilos? Y los camiones suelen cargar 30.000 kilos. 30, 32.000. No, pero me parece que se exceden ya en 32.000. 30.000 kilos. Es una parte importante. Exacto, exacto. ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahora que... O sea, tenemos que esperar porque hoy hablé con el abogado nuevamente. Tiene que pasar el expediente del Dorado a Posadas. Para que ahí vaya a la cama... No sé los términos legales. A lo mejor me... A la Cámara de Apelaciones. Para que ahí le den un turno para que el abogado pueda hacer la defensa. Porque el juez dice que no le quería a mi hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Carlos Buitrago. Mientras tanto, él no trabaja, no hay ingresos de esa familia, hay egreso por todo el mundo. Pero no, Carlos está detenido. Y el camión está... A 2.000 kilómetros de acá. El tema es eso, a 2.000 kilómetros. No podemos... O sea, y ahora los van a trasladar a una cárcel que estuve leyendo. Pueden llegar a darle 10 años, de 10 a 15 años de prisión. O sea, a una persona inocente. O sea, yo lo que vengo a exponer... Después en Bahía, bueno, ellos tienen actividades sociales, mi sobrino estudia en la universidad, juegan un equipo de fútbol. Están juntando firmas para mandarle al juez, que es una familia de bien. O sea, somos todos... Mi papá fue camionero toda la vida hasta que se jubiló. O sea, toda gente trabajadora. Éramos, como decían, desde Torkins, tengo toda mi familia allá, gente de campo. O sea, esto jamás hubiese pensado uno que le puede ocurrir. Uno sale la ruta y piensa, me pueden robar, puedo chocar, puedo morir. Pero esto jamás. Entonces, se están juntando firmas en una escribanía, en la calle Castilla, el 400, para mandar en aval de que mi hermano es una persona... Y ya van más de 200 firmas. Y no es que uno se pone en la plaza, pasa y firma. Hay que pagar cada firma de esas. O sea, la gente que va es porque nos conoce y sabe lo que es mi hermano. ¿Qué edad tiene su hermano, señor? 52. 52 años. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, mucha suerte. Gracias. Vamos a recordar el televoto antes de las arañitas, después viene el fiscal Cantaro. El televoto de esta noche tiene que ver con la Guardia Urbana, a ver cuál es la posición suya respecto del accionar de este cuerpo relativamente nuevo en la municipalidad. Y que ha dado mucho que hablar para bien y para mal. Allí están las dos alternativas, 452-5207, 452-5072. Ahora sí, arañitas y el fiscal. A ver, no más. Pensaba yo si algún día podria encontrar a alguien que me pudiera amar. A ser nomás una mujer en mi camino. Me hizo creer que amandola sería feliz. Por una vez en mi vida, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. Once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone born like you would make my dreams come true. I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone born like you would make my dreams come true. Sí, y eso fue lo que la sedujo a la hijita, se volvió loca. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿cómo estás? El título era, bueno, se desbarataron tres bandas de narcos en el último tiempo en Bahía. ¿Cuántas faltan? ¿O se terminó acá? No, no. Porque Zurich, Garcés, La Riaga, o lo que fuere. ¿Y? ¿Todo lo dio una nueva? Sí, claro, es una... Nosotros nos habían dicho los investigadores que se estimaba que La Riaga traía... Grande La Riaga. ¿Eh? Era grande La Riaga. Sí, y La Riaga estaba antes, y apenas Zurich fue detenido, reapareció fuertemente de Mar del Plata, y la investigación decía que descargaba en Necochea, en Bahía Blanca, donde vivía la madre, por eso tenía el departamento acá, y bueno, y supimos que en Viedma, y que esta era la cantidad que traía para Bahía Blanca por semana. Nos pareció un poco exagerado que los investigadores, pero bueno, después cuando se produjo la detención con los 5 kilos de cocaína acá... Sí, 20 kilos de cocaína por mes, más o menos. ¿No hay una inteligencia capaz de detectar quién es el que se va a hacer cargo del negocio cuando alguno de estos cae? Porque si no siempre estamos... Si me va a aparecer otro y va a ser una cosa de nunca acabar. Sí, siempre de atrás, ¿no? Con investigaciones largas y... La verdad es que deberíamos tener esa capacitación, y no la tenemos, digamos, ahí empiezan... Es que en Bahía nunca hubo tantas bandas y tantas investigaciones vinculadas al narcotráfico, ahora. Pero ahora hay, y uno debería tener las herramientas para poder detectar esta inteligencia para detectar anticipadamente, y buscar las otras conexiones, ¿no? Porque haber 5 kilos de cocaína, si es de buena calidad, son 200 pesos el gramo, son 200 mil pesos el kilo, es un millón... Bueno, hay dinero suficiente como un millón por semana. Un millón por semana, ¿no? Para atravesar, vos viste lo que es Santa Fe, el gobernador Bonfatti hackeado por algunos contactos que aparentemente habían tenido funcionarios suyos con los narcos, el juez de una de las causas viendo la pelea de Maidán en Estados Unidos con el padre de uno de los narcotraficantes asesinados en el medio de una guerra de bandas. La rega iba con un policía en el auto. Claro. La rega iba con un policía en el auto. Con un policía. Con un policía en el auto. Policía en la provincia. Sí, en la provincia. Estaba haciendo dedos, dijo. No, estaba haciendo... Bueno, Sudi, había 14 en las escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero, digo, a ver... ¿Quién tiene poder el narco para atravesar todos los estamentos de la sociedad y la institucionalidad, no? Sí. Y después blanquear el dinero. Ahora, lunes y martes, en la Procuración General de la Nación hay un curso sobre cómo investigar estos delitos tremendos. El dólar nuevo es el ámbito, ¿no? El dólar nuevo es el ámbito, ¿no? El dólar nuevo es el ámbito, ¿no? En el ambiente, digamos, de Lampa, siempre se comentó a Suri como más blanqueador que traficante. Por lo menos eso es lo que se comentaba. Y la gran habilidad de Suri era blanquear el dinero, ¿no? Este es un tema que a nosotros nos tiene que preocupar enormemente, ¿no? Porque el impacto en la salud pública no sea relevante o en la tranquilidad pública respecto de que se puedan formar bandas. Porque un negocio con este spread entre la compra y la venta provoca esto que vos decís. En Rosario matan de a 10 por mes, o más. Claro. Pero son 50, este solo, 50 millones de pesos que tiene que blanquear por año. Claro, claro. Y eso andaba en un vehículo de altísima gama, pero digamos, uno puede comprar un auto... No, pero dólares en las cuevas, Alejandro. Los dólares en las cuevas, ahí está una explicación del dólar nuevo. Pero no solamente eso, no solamente gama. A ver, pero cuando no había dólar blue y era más o menos lo mismo el dólar oficial, había también... Este de la riaga venía cuando... Sí, bueno, se adecuan a las situaciones que ya hace 10 años más. Esto es porque además, intuición, digamos, yo carezco, insisto, de esta... Estoy capacitándome para ver cómo es esta ingeniería financiera que tiene que estar detrás de esto fuertemente. Pero digamos, la intuición es que el dinero que proviene de esto en una ciudad como Bahía Blanca tiene que estar dando vuelta y que si uno, junto con la inteligencia vinculada con la comercialización de estupefacientes, puede investigar también la ruta del dinero, si es más difícil blanquear el dinero, probablemente desaliente el negocio o la plaza, ¿verdad? Pero claro, si uno tiene... Yo me imagino que cómo hace para competir un constructor de edificios de esos que uno ve las publicidades en la revista que están en los consultorios, edificios en frente de la plaza, si hay emprendimientos inmobiliarios con figuras jurídicas complejas y de estas cuestiones... Bueno, claro, Nordelta es un ejemplo, ¿no?, de eso también. Claro, estos fondos comunes de inversión, estas personas que aportan dinero para la adquisición de... Que es muy difícil detectar quiénes son los aportantes, por ahí. Esto, bueno, uno tiene... Bueno, es bastante angustiante que vos, que sos una de las máximas autoridades de la justicia federal acá en este tema, manifiestes estas limitaciones, ¿no?, que tienen ustedes como... El contado contra Licky, que es la figurita, casualmente tiene ese lado flaco que te permite blanquear dinero, porque vos estás comprando... Hacés una triangulación, Argentina, pesos, Wall Street, dólares, y después te traes los dólares. Sí, sí. Es decir, digamos, hay triangulaciones financieras muy importantes que en el mundo se hacen. Claro. Bueno, no, está bien, es cierto, yo reconozco esta debilidad de la investigación, por eso la Procuración General de la Nación, que tiene la unidad creada para el apoyo y la colaboración de los delitos de comercio de estupefacientes, también conecta con la unidad o la Procuración de Carlos Gonela, que es la que tiene que ver con el blanqueo de capitales, con la persecución de los delitos financieros. Yo reconozco esta debilidad, pero tampoco creería la ingenuidad de pensar que unos cursos de capacitación y un aprendizaje en esto puedan dar a nosotros, claro, el negocio financiero y sobre todo el blanqueo de capitales proveniente de los delitos. Piensen, y digo esto porque es una cosa que me preocupa mucho, acabo de hacer un seminario en una cátedra de Derecho Penal en la UBA, donde la discusión era, desde hace poco tiempo, digamos, el dinero de blanqueo de capitales se incluyó en el Código Penal no hace mucho tiempo, pero además se incluyó como una forma de encubrimiento. El delito de blanqueo de capitales era aquel que diese forma lícita a dinero que proviene de un negocio ilícito en el que no ha participado, sabiendo que proviene de un delito. ¿Encubre? Ahora no, ahora por imposición del Gafi, el delito de blanqueo de capitales admite el autolavado, es decir, se persigue a quien le diera forma lícita dinero que proviene de un delito que él mismo puede haber cometido. Entonces la discusión, yo estaba pensando en esto, la discusión en este ámbito universitario era si es posible perseguir a quien ha cometido un delito y el dinero proveniente de su delito lo blanquea, sino es perseguir el agotamiento de este delito mismo que era y no conformar otro delito. Y entonces una discusión sobre un jurídico, yo decía, bueno, pareciera que la discusión tiene que estar... A mí me preocupa otra cosa, independientemente, porque a ver, todo lo sofisticado que es el blanqueo, no lo es la venta, la comercialización, porque ocurre y lo vemos, es decir, además, hay mecanismos de investigación, de inteligencia que ustedes ya tienen en la calle, porque quien consume, consume. Esa oferta y demanda. Claro, claro, el consumo consume. Yo, hay una cosa que me llama la atención. Digamos, las bandas, el otro día te escuchaba Alejandro hablar de Guren y yo creo que Guren tiene una conexión, pero bueno, con la regala, o por lo menos la tuvo. Es más, yo creo que la regala lo entregó a Guren, pero es mi opinión y bueno, no vamos a discutir en eso. Yo lo que veo es que parte de las bandas se quedan en la calle. Es decir, Suris está preso, pero gran parte de los que estaban con él están en la calle. Uno recuperó su libertad. O perición domiciliaria, o embarazos, o lo que sea. Bueno, es más, hoy creo que Wagner y Di Rocco fueron absueltos. Sí, o hoy o ayer, no sé, dos de los que estaban imputados. Yo veo eso, es decir, está bien, Suris preso, Guren en Vierma preso, el chino Alberti preso, pero la mujer del chino en la calle, embarazada, la hermana que estaba vinculada con Suris en la calle. No digo que sigan operando, pero veo que muchos de los que estaban en la banda siguen en la calle. Sí, pero en cualquier caso, digo, a ver, no voy a hacer un... No, está bien, está bien. Es impresionante la cantidad de presos en las cárceles federales por comercialización de estupefacientes, que es donde se llega, digamos, ya no al consumidor, pero gran parte es el minoreo y el transporte ha aumentado, pero en una proporción increíble. Las mujeres presas por transporte de estupefacientes. Bueno, la estrategia es que queden embarazadas para salir en libertad, quedar en la casa, y bueno, a mí me llama la atención. Sí, sí. No, pero el punto es ajustar técnicas de investigación que puedan concentrar la investigación justamente en los sectores que más concentran, el que compra, el que trae, y poder ir detectándolos en forma, en tiempos reales, ¿no? Estas investigaciones son... Evitar que la droga se distribuya, por ejemplo. Y que se esparza durante tanto tiempo, y que tantas personas se comprometan con el comercio después al minoreo, ¿no? Bueno. Último. No, no, no. Era simplemente un nombre para que te acuerdes de este nombre. Bien. Me acordaré. Gracias, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a recordar el televoto de esta noche. Estamos preguntándoles sobre la Guardia Urbana, a ver cuál es su impresión. Ha estado muy en el ojo de la tormenta estos días, por cuestiones a favor y en contra. Ahora sí que está Ángel, lo demonio, 452-5207, 452-5072. Ya vienen las doctoras Duprati y Pellegrini a hablar del Código Civil y Comercial que se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados. Está también Horacio Dobri de la Asociación Israelita, de la DAIA local, y Alejandro Larriera para discutir el tema del memorándum con Irán y algunas otras cuestiones vinculadas con Oriente Medio. Un asunto en el que mucho no se habla generalmente en los medios locales y está bueno un abordaje desde nuestros propios vecinos, ¿no? Todo eso enseguida. ¡Suscríbete al canal! Estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales bahienses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días, más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. Diputados. Provincia de Buenos Aires. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto. Veinte años conectando la región con el país y el mundo. ¿Sabías que lo único que necesitas para hacer una huerta en tu casa es un pedacito de tierra al que le den las olas de sol? Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de Huertas de Profértil. Vida para nuestra tierra. Farmacia Bucilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilacci. La Inés y Parera. El peregrino. El mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en agricultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan. Ponga el vino. Y los pollos. De El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Bingo Bahía siempre te da más. Todos los miércoles a las veintiuna. Jugamos por el cinco por ciento del pozo acumulado a bolilla libre. Que sale sí o sí. Vení a Bingo Bahía. Y aprovecha más chances para ganar. Divertite a lo grande. GELARDI SRL Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, algunos mensajes Juan de Albafuerte dicen que quedaron las denuncias sobre consumo de combustible y autopartes de vehículos secuestrados en el Corralón Municipal. En el barrio no se puede estar de los mosquitos, dicen desde el barrio Mapuche. Y aquí agradecen la actitud de Fabiana o Fernanda de la Guardia Urbana, que es quien está en el Colegio Don Bosco. Bueno, el televoto casualmente. Televoto, Guardia Urbana, a ver de qué lado se coloca usted. Ahí estamos con el televoto de esta noche y las alternativas telefónicas para el voto. 4-5-2-5-2-0-7, 4-5-2-5-0-7-2. Bueno, los teléfonos de la producción, 4-5-1-3-9-0-0, 4-5-2-0-7-5-6. Las doctoras Carolina Duprati y Victoria Pellegrini participaron de la discusión del anteproyecto de reforma del Código Civil y su unificación con el Código Comercial en la parte de Derecho de Familia. Y ahora mañana se trata en Diputados. ¿Es exactamente ese proyecto? ¿Tiene muchos cambios? ¿Qué datos tenés, Carolina, de eso? Tiene algunos cambios que hicieron en el Senado, pero, bueno, en algunos temas. ¿De fondo o no? Bueno, algunos temas sí son de fondo. Sí, por ejemplo, ¿qué cosa cambiaron? Si se acuerdan. Por ejemplo, eliminaron la gestación por sustitución, que era un tema de cierto conflicto. Porque el anteproyecto, es decir, la Comisión presentó un anteproyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo lo presenta al Poder Legislativo. Luego se hicieron 20 audiencias más o menos alrededor del país, es decir, hubo mucho debate sobre el proyecto de reforma. Y en esas audiencias, uno de los temas más conflictivos, audiencias que eran audiencias públicas, acá en Bahía también se hicieron. Sí, en el teatro municipal. Donde cualquier persona, exacto, podía exponer su posición. Uno de los temas conflictivos era la gestación por sustitución, porque, bueno, es un tema complejo, muy complejo. Si lo podés explicar un poco más. Bueno, la gestación por sustitución es aquel supuesto en el cual, a través de lo que se admite, a través de la medicina, que un óvulo y un espermatozoide se ha gestado en el cuerpo de una mujer que tiene útero en condiciones de llevar adelante una gestación. El niño que nace de esta forma, en realidad, es, digamos, deseado y gestado con, puede ser, material genético de determinada pareja, pero definitivamente no de la mujer gestante, de la que lleva adelante la gestación. Es lo que se llama alquiler de vientres. Ah, mal llamado alquiler de vientres. ¿Ustedes habían sugerido qué era? Sí, estaba regulado. Ah, estaba regulado, y ahora no. No tiene regulado. Y se lo sacaron. Los hechos suceden. Claro, por presión de la iglesia, ¿o qué? Sí. Y ahora que sucede, entonces, que nada, no tiene regulación. Nada, silencio. Vos sabés que se han escuchado muchas barbaridades, ¿no? La oposición dice que esto se cambió todo y que no es lo que tiene que ser. Carrió llegó a decir hoy que lo que subyace en el fondo es el negocio de Lorenzetti. Sí, de las editoriales. Porque dice que puso una editorial y que va a imprimir no sé cuántos miles de ejemplares, porque tiene que ir uno para cada juez, no es una locura. Pero eso es una cuestión política. Sí, sí, sí. Hablamos del contenido. Apecido de un hijo. La madre puede darle el apecido, se puede llamar como la madre y como el padre, y si no se ponen de acuerdo, ¿cómo se va a llamar? En realidad pueden elegir el apellido familiar, se llama. El apellido que van a llevar todos los hijos que deben tener el mismo apellido. Es decir, el primero y después si hay otro, el segundo y el tercero, el mismo. Si hay otro, tienen que ser los iguales. Pueden consensuar los padres cuál es el apellido que van a poner en primer término y en segundo o el único apellido que van a llevar todos los hijos. Y si no se ponen de acuerdo, van a hacer un sorteo. Un sorteo en el registro civil. Sí. Esto en realidad, esto también ha quedado con alguna cuestión con el tema del matrimonio igualitario. Porque en los casos del matrimonio igualitario, que ya obviamente tenemos en Argentina, en los casos de niños nacidos por parejas del mismo sexo, quedó establecida una modificación en la ley de nombre que van a consensuar cuál es el apellido que van a llevar los hijos. Porque ahí no hay, pueden ser dos padres o dos madres. Y en caso que no se pongan de acuerdo, van a, tienen que poner por orden alfabético el apellido. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no puede ser sorteo? Bueno, porque sí está establecido en el artículo. ¿Y eso puede cambiar, Carolina? ¿Puede cambiarse por ahí? Sí, es bastante injusto. Es bastante injusto que sea por orden alfabético, porque quien se llama Zamora... Zamora, listo, nunca, nunca va a llamarse. Claro, no tiene continuidad de apellido. Por eso el sorteo es más justo. Es más justo. Claro. O sea, ante la dificultad... Pero no entiendo por qué la diferenciación entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio del mismo sexo. Porque la ley de matrimonio igualitario, que es del 2010, prevé esta posibilidad. Porque la ley dice el apellido paterno, un resabido del patriarcado, en donde todos los hijos tengan el apellido del marido. Lo contrario es que con este código puede tener el apellido materno, un hijo. Exactamente. Y si nace un segundo, el tercero y el cuarto, siempre deben mantener ese apellido. Los mismos padres. Y pregunto... Perdón, ¿y por qué no lo abarca el matrimonio igualitario a partir de la promulgación del nuevo código? Va, 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 va. Ahí sí, va, va. No, o sea, todos los... A lo mejor nos quedó claro que hoy, como está regulado hoy en el código civil, es de esta forma que yo les estaba explicando. Es decir, que siempre le va a llevar primero el apellido del padre. Ahora, en caso de matrimonio igualitario, van a ser por... Lo pueden elegir. Lo pueden elegir y va a ser por orden alfabético. A partir de la reforma, van a ser, en todos los casos van a poder elegir, y en caso en que no se pongan de acuerdo, va a ir por sorteo, que es un sistema bastante malo. ¿Qué va a pasar con los bienes gananciales? Es decir, primero, ¿qué va a pasar con las parejas que se casen de ahora en adelante con el nuevo código? Es cierto que dividen por dos o no, firman una escritura pública y entonces lo que genera cada uno se lo queda a cada uno. ¿Y qué va a pasar con los que ya están casados? ¿Pueden firmar también esa escritura como si se casaran hoy y los otros quedan bien ganancial? Lo que hay que aclarar, me parece, porque hay una sensación un poco de pánico, es que supuestamente entraría en vigencia el 1 de enero del 2016. No es que mañana entre en vigencia, que la gente está un poco como acelerada. A veces hay que casarse, divorciarse, hoy... Hasta en el momento de que van a especificar los depósitos en dólares, cualquier cosa, ¿no? Eso es la política. A partir del 1 de enero del 2016, cuando entra en vigencia, los matrimonios que se celebran a partir de ese momento, van a poder optar por mantener la ganancialidad como hoy, o irse a un régimen de separación de bienes. Si cada uno lo que genera, se queda con eso. Exactamente. ¿Y eso se firma en un escribano público? Sí, una escritura pública. Bueno, y por ejemplo él, que está casado, que hasta ahora... Los persistentes. ...tiene bien ganancial. ¿Puede firmar esa escritura pública de ahí para adelante? Exactamente, va a tener que liquidar esa ganancialidad. Lo que generó desde que se casó... Aliquilarla, repartir, y cada uno se queda con eso, de ahí en más, cada uno va incorporando lo que... Para irse al régimen de separación, usted tendrá que liquidar su régimen vigente, y sale separación. Ah, ¿no pueden convivir los dos? No. No queda uno de acá, si me separo de acá para atrás, ganancial y lo que genero, ¿no? Tiene que liquidarse todo. Exactamente, porque usted tiene que entrar con, digamos, saber cuál es su patrimonio. ¿Y cómo es el cambio en el tema de la herencia? Que hoy, creo, ¿cuánto es el 20% que cada uno puede disponer libremente? Sí, tiene hijos. ¿Cambia? Sí, las legítimas se hacen un poco más chicas. Digamos, no es que se suprimen, que también era un reclamo de algún sector de la doctrina, que se supriman completamente las legítimas, pero sí se reducen. Es decir que va a haber una porción disponible mayor. Las personas van a poder disponer de mayor cantidad de bienes que lo que pueden disponer hoy. ¿Cuánto es un 30% que se lo pueden dar a cualquiera, digamos? Sí, sí, sí. Libremente a cualquiera. Sí, bueno, es distinto. Hoy es el 20. Si tienen hijos, es distinto el orden. O sea, si uno no tiene hijos, tiene más posibilidad, porque son los ascendientes los que heredan. O sea, depende de los herederos que tenga uno. El caso clásico, que uno tenga descendientes, es decir, hijos, hoy puede disponer solamente al 20%. El 80% está garantizado para... Sí o sí no se puede salir de eso, de ese 80%. Si no tiene hijos, depende si tiene esposa, esposa, cónyuge o padres. Y si no se lo queda el Estado, ¿es cierto eso que el Estado se queda con los bienes? Si no tiene nadie, es el fisco. ¿El fisco? Y si no hizo disposiciones testamentales. Claro, salga de algún testamento y diga... Claro. No queda absolutamente nadie. Yo como yo... Pero a ver, un ejemplo, hago un ejemplo. Alguien que se casa ahora, tiene bienes, ¿sí? Tiene bienes. No tiene herederos. No tiene herederos. No tiene hijos, no tiene padres. ¿Sí? Se casó. Se casa ahora. Sí. Firma una escritura pública que dice, bueno, cada uno con lo que... cada uno. Se muere. ¿No queda nada para la esposa? Sí, va a heredarlo. Va a heredarlo. Los bienes propios. O sea, la escritura hace cada cual separación de bienes de lo que hagamos de ahora en más. Sí, pero lo otro no es bien ganancial si se sume caso ahora. No importa, pero está recibiendo como heredera, no como esposa. Claro, es una heredad. O sea, como heredera, no como socia de la sociedad. Es la cónyuge supércita. Exactamente. Ahí no queda para el Estado, entonces. No, no, si no, digamos, la idea de este código... Pero acá hay bienes, muchos bienes del Estado de ustedes que andan en cuanto hace muchos años en tribunales y seguramente han tenido muchas causas. Los abogados del fisco hacen eso. Decías que el espíritu del código es mejorar la vida de la gente, no empeorarla. En realidad confiar en la autonomía y la voluntad de las personas, en la libertad de la decisión. Porque tiene más poder el Estado para decidir cómo, por ejemplo, yo dispongo de mis bienes o cuál es el régimen de bienes que me viene bien en mi matrimonio. Bueno, hoy está presumiendo el Estado, la legislación, que en todos los matrimonios es mejor la ganancialidad. Se supone eso, claro. Y no hay posibilidad de salir de ahí. Hay algunos casos en que sí, en los casos de cuando uno empieza a los 20 y pico, no tiene patrimonio, no tiene hijos, no tiene demasiado. Pero cuando uno se casa a los 50 y pico, que ya tiene patrimonio, ya tiene hijos y quiere preservar, a lo mejor le viene mejor la separación de bienes. Sí, una pregunta. Ómulo, sí. Tampoco, esto es una novedad, ni una cosa muy rara. Es lo que proponen las legislaciones más modernas del mundo, el reclamo que viene haciendo la doctrina desde hace un montón de años. Es decir, el tema es tampoco pensar en que viene la catástrofe con este tema. Bueno, de hecho ya lo van a judicializar, lo van a impugnar ante la justicia. ¿Y por qué? Porque, no sé, porque, viste cómo es la oposición. El que quiere optar por un régimen distinto puede optar, el que no va a seguir con la ganancialidad. Una cosa que por ahí he escuchado por ahí, bueno, más que nada, la influencia de la iglesia. ¿Cómo es eso que un óvulo congelado o un espermatozoide congelado puede ser heredero? ¿Hay una herencia post-mortem? No. Un óvulo no es posible que sea heredero nunca, porque es un óvulo. No. Es incompleto, claro. Para poder ver personas jurídicas o físicas. Un óvulo no es nada. No es heredero. El gran conflicto... ¿Y cómo es la herencia post-mortem? ¿Cómo sería entonces? La herencia post-mortem, un ejemplo concreto, es una mujer embarazada. Sí. Que el padre de ese embarazo fallece, ese embarazo cuando nazca ese niño, y nace con vida, consolida la vocación heredita. Ajá, tiene... Tiene derecho de la crioconservación, ¿no? Claro, la crioconservación fue otro de los temas conflictivos, el gran tema conflictivo en noviembre del 2013, cuando se votó en Senado, que ahí hubo una modificación al famoso artículo 19, que es el artículo donde se establece cuándo comienza la persona física, para el ordenamiento jurídico al menos. El artículo 19 establece que comienza en la concepción, y había un agregado final que decía, en los casos de técnicas de reproducción asistida, en el momento de la implantación, que son momentos diferentes. ¿Por qué? Porque en las técnicas de reproducción humana asistida, digamos, la unión entre los dos gametos se produce en un tubo de ensayo de laboratorio. Sí, sí, sí. Lo estoy diciendo muy brutamente, ¿no? Sí, sí. Pero se produce en un laboratorio extracorpóreamente. Entonces, eso, esa producción, solamente al ser implantado, va a poder desarrollarse para transformarse en una persona que pueda nacer con vida. Necesita sí o sí de la implantación. Hoy por hoy, doctora, si se produce el ejemplo que dio usted, de una mujer embarazada, se muere el padre, nace el chico, ¿no herida el chico? ¿Hoy? Sí. Sí, sí. Hoy, sí. Nace con vida. Sí, nace con vida, sí. Consolida los derechos en nacer con vida. Bueno, después estaría bueno leerlo, se achica en dos mil y pico de artículos, ¿no? Más o menos queda casi la mitad del articulado que tenía originalmente cada uno de los códigos y se adecuan a los nuevos tiempos. Otra cosa que se dice es que el código le permite al gobierno entrar y miscuirse en el tema del funcionamiento de las cajas de seguridad. Otra cosa que he escuchado por ahí, eso nada que ver. No, lo desconozco absolutamente y difícilmente... No, porque son las críticas, son las críticas que se te van a meter en las cajas de seguridad. Rara, o sea, he escuchado cada cosa en temas de familia que, la verdad, ya... Sí, que no tiene nada que ver con lo que ven adelante está escrito, ¿no? Otra de las críticas que yo he escuchado es el tema de que, como se regulan las uniones convivenciales, es decir, concubinatos, se regulan algunos efectos de las uniones convivenciales, también respondiendo a la doctrina más calificada y a los problemas que en la práctica se han generado y que la jurisprudencia la ha tenido que resolver. Situaciones muy injustas a partir de convivencias de muchos años. Y aparte, también en este punto hay como un desconocimiento de parte de la gente que cree que los concubinos tienen los mismos derechos que las personas casadas. Esto creo que por la ley de pensiones o esta confusión que esto se ha dejado de la realidad absolutamente. El Código Civil no regula el concubinato. Hay algunas leyes que fueron otorgando algunos derechos a los unidos convivencialmente. Yo he escuchado que a partir de la creación del Código los concubinos van a tener más derechos que los casados. Esto es absolutamente... ¿Con la adopción tiene algún artículo vinculado? Hay una reforma completa de la regulación de la adopción y, bueno, algunas reformas muy importantes. Por ejemplo, hoy las personas... La adopción es unipersonal. Y si una persona está casada debe adoptar conjuntamente, pero únicamente los matrimonios pueden adoptar. Es decir, las personas unidas convivencialmente no pueden adoptar en forma conjunta. Sin perjuicio que ya algunos jueces han declarado la inconstitucionalidad y han otorgado igualmente la adopción en casos de familias unidas convivencialmente. Bueno, a partir de la reforma, las personas que estén unidas van a poder adoptar conjuntamente. Es un progreso, un avance. En general, la mayoría de los artículos cambiados son para el futuro, no para atrás. Exactamente. Desde el 2016, entonces. Chicas, gracias. No, no, no. Gracias, suerte. Vamos con el televoto. Última rafaguita de llamados si están de acuerdo en participar. Estamos preguntando por la guardia urbana que ha estado en el ojo de la tormenta para bien y para mal últimamente. Allí están las dos opciones según el lugar donde cada uno se para en función de su experiencia y de la visión que tiene del funcionamiento de este cuerpo municipal. 452-5207, 452-5072. Ya volvemos. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce. Mejorar el tránsito es fácil. Si dicen máxima 40, no pases de 40. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable consejo deliberante. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. Pero estás en doble fila. ¿Qué tiene? Es un ratito. Mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. El peregrino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Farmacia Bucilacci anuncia la incorporación de la exclusiva línea de cosmética Eximia. El arte de dominar la ciencia para sublimar la belleza. Vení a conocer cuál es el tratamiento adecuado para cuidar tu piel. Farmacia Bucilacci. Lainez y Parera. Para cuidar de plagas y enfermedades a tu huerta, planta aromáticas en los bordes. Que además, condimentan riquísimo tu comida. Animate a que tu tierra tenga la huella de lo que sos. Programa de huertas de Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web. www.bingobahía.com Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. www.bingobahía.com Gelardi SRL Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, para muchos el segundo atentado terrorista más cruzante de la historia argentina, el atentado contra la AMIA. Para muchos el primero ha sido los fusilamientos o el bombardeo de Plaza de Mayo del 55, ¿no? Pero bueno, eso es motivo de otra discusión. Aquí está Horacio Dobri, que es presidente de la DAI en Bahía Blanca. Y el abogado Alejandro Larriera, docente de la Universidad del Sur. La presidenta habló en Naciones Unidas del tema de... Defendió el memorándum con Irán para tratar de resolver una impunidad que se prolonga en el tiempo. Y objetó que parte de la dirigencia de la colectividad realista en la Argentina no acompañara esto porque tampoco hay otra fórmula como para avanzar en el esclarecimiento. Horacio, no sé qué podés comentar. Bueno, nosotros lo que notamos en todo momento se viene diciendo desde hace 18 meses en que se firmó el memorándum de entendimiento que nos parece que el interlocutor con quien se firma el llamado memorándum de entendimiento no tiene ningún tipo de voluntad en poder poner los elementos como para tratar de ayudar a dilucidar este hecho. El esclarecimiento. Totalmente. Y lo que demuestra es el hecho que 15 meses después o 18 meses después, mejor dicho, estamos absolutamente en el mismo punto del que estábamos cuando se firmó el memorándum. Concretamente, nosotros de quien dudamos claramente es del interlocutor con quien se firma el memorándum de entendimiento porque, indudablemente, si para la justicia argentina hay personas exfuncionarios o funcionarios iraníes que están acusados de haber sido partícipes del atentado era realmente poco, se podía pensar con poco criterio que iban a ser entregados a la justicia argentina para ser juzgados. Bueno, el presidente ha dicho, si tienen otra salida, cuéntenmela y no se acerca a otra posición que permita destrabar, pareciera, ¿no?, la investigación. Sí. Cuando ella dice que hay un cambio en la dirigencia comunitaria, en primer lugar, creo que el atentado es un atentado a la sociedad argentina en primer lugar y a la sede de la AMIA en particular. Y, bueno, hasta no hace muchos años, cuando Irán o el presidente iraní daba el discurso de las Naciones Unidas, la presidenta se retiraba del auditorio con muchos otros países más. Al cabo del tiempo, bueno, dejó de retirarse y, bueno, en este último caso no hubo ningún tipo de mención respecto a Irán en su discurso. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, o sea, avalando lo que determinó la justicia y, bueno, exigiendo... La justicia no determinó nada hasta ahora. Bueno, pero el fiscal, lo que investigaron en la causa es que, bueno, habría personas que están imputadas de ser partícipes necesarios del atentado. Alejandro, vos qué visión tenés. Yo creo que hay que recordar un poquito cómo era la situación cuando se tomó esta decisión. Primero, acordarnos de que este es un problema, bueno, es más que un problema, palabra desafortunada, pero esta tragedia fue heredada totalmente por el gobierno y cuando llega este gobierno ya había una morosidad de muchísimos años. Creo que hay que resaltar el doble rasero para analizar y para opinar especialmente algunos medios sobre las medidas de este gobierno. Cuando se tomó la decisión de entrar en una negociación abierta con Irán y apostar, ver, de acuerdo a lo que Irán decía, si esto podía tener resultados de avance, hacía cuatro años que el fiscal de la causa no presentaba un escrito. Y los anteriores, esos cuatro años, habían sido escritos de forma y de medio a un movimiento burocrático. Y todo eso, no hubo cosas terribles ahí en el medio. No, no, pero además estaba... Y si no estaba archivada, era una cuestión de delicadeza por lo que significaba esa causa, ¿no es cierto? Nadie tenía una sola idea de lo que hacer. Se demonizó al gobierno porque estaba dialogando con Irán, supuesto Estado terrorista o demonizado o cerca del eje del mal, claro, no estaba dentro de la agenda de los países permitidos por Estados Unidos. Ahora Estados Unidos, a partir de la fuerte crisis en Siria el año pasado, en noviembre, donde Estados Unidos y la OTAN están por bombardear Siria y luego Inglaterra pierde gobierno británico, Cameron pierde la votación en el Parlamento por primera vez en la historia inglesa y entonces Inglaterra debe abrirse y Estados Unidos retrocede, ahí se abre todo un marco de negociación con Irán. De alguna manera se reconoce ya, creo que estratégicamente, el nuevo papel de Irán en el Medio Oriente y entonces ahora, antes era el demonio y ahora está todo bien. Cuando la Presidenta dice, bueno, díganme qué es lo que hay que hacer, no hay una sola idea, solamente la sospecha y así manchada por esta condena que la OTAN y Estados Unidos venían manteniendo sobre Irán y entonces el resto de los actores nacionales y los medios también... Bueno, ellos mantienen la misma posición aún cuando Estados Unidos vuelva a aliarse con Irán, ¿no? A nosotros la situación de Estados Unidos e Irán, más allá del conflicto macro en Medio Oriente, es un tema muy puntual, lo nuestro es muy particular. Nosotros no nos corrimos del eje. Que para nosotros Irán... Tuvo que ver. Por supuesto, como hay pruebas que están demostrando este hecho. Por eso digo, nosotros como dirigencia comunitaria no nos hemos corrido de lo que hemos dicho antes ni de lo que se viene diciendo en los últimos años, reitero, en base a las acusaciones de fiscalismo. ¿Vos compartís que Irán es responsable, el gobierno de Irán es responsable? Yo creo que Irán sí debiera haber mostrado una actitud mucho más concreta de avanzar en la causa. Podría haberlo hecho, obviamente no sé por qué no lo hace. ¿Los caen culpables a ellos? Y así si es responsable o no, no lo sé, creo que es una cosa muy, muy oscura. En este, sin hacer una falsa teoría conspirativa, pero en el mundo de los servicios secretos y las organizaciones secretas internacionales todo es posible y nadie sabe dónde empieza la mano de un país o de un servicio secreto y termina, ¿no? Veamos hoy el ejemplo, por ejemplo, del famoso Estado Islámico. Sorpresivamente aparece un ejército de 40.000 combatientes, nadie sabe dónde lo financia, quién lo conduce para qué... Se reemplaza a otro que se reemplaza a otro. No es cierto que ha sido financiado, entrenado, organizado por Estados Unidos y algunos países árabes. Pero nunca vamos a ver nada, entonces, nosotros. Algunas cosas creo que vamos sabiendo y creo que algunas cosas sí vamos aprendiendo. ¿Y podemos saber qué, por ejemplo? Creo que está claro ya por historia que Estados Unidos es un país muy mentiroso en los grandes hechos. Yo quiero recordarles, por ejemplo, que esto del Estado Islámico no solamente es muy raro, sino hace 10 años antes, hoy estaba pasando el discurso del presidente Bush, donde cuando, para justificar la invasión a Irak, decía que prácticamente, y ya Irak tenía disponible la bomba atómica para atacar Europa, ¿no? Hoy ellos mismos reconocen que nunca tuvo el armamento nuclear, pero el resultado es un Irak partido en varios, Estado laico, como Libia hace dos años, otro Estado laico, y Siria, que es el objetivo actual, otro Estado laico, ¿no? De tomar grupos fundamentalistas para destruir las experiencias de Estados laicos árabes en el Medio Oriente. Yo creo que no tenemos que olvidar los datos. Toda la historia del involucramiento de Estados Unidos en conflictos bélicos, desde el hundimiento del crucero Main en el puerto de La Habana para entrar en guerra con España, quedarse con Puerto Rico, Cuba, las Filipinas y las Islas de Hawái, hasta su involucramiento en la Primera Guerra, muy sospechoso. El ataque a Pearl Harbor, demasiado sospechoso. El avance de Vietnam con el Golfo de Tonkin, que a partir de allí el presidente Johnson empieza a bombardear, con los superbombarderos, Vietnam del Norte. Irak. Seis presidentes norteamericanos asesinados. Seis presidentes norteamericanos asesinados. Empezando por Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield, Warren Huston, Sachar y Taylor, John Kennedy. Iría siete, porque Robert Kennedy fue asesinado el día, dos horas después de haber ganado las primarias en California, era ya de hecho el presidente norteamericano. ¿No es cierto? Con esta historia, algo estamos aprendiendo del papel de Estados Unidos en el mundo. Cerrado, Horacio, por favor. No, nosotros tenemos el compromiso y la obligación de seguir exigiendo justicia hasta nuestras últimas consecuencias. Y entiendo que, realmente, reitero, entendemos que el memorándum no es el instrumento que va a ayudar a esclarecer el tema. Creo que se pueden proponer, puede existir algún tipo de propuestas que sean superadoras y, bueno, ojalá que entre todas las partes podamos llegar a encontrarlas para reemplazar el memorándum, que definitivamente, teniendo en cuenta la poca voluntad de Irán por aclarar el tema no va a conducir a nada. Muchísimas gracias, Amos. Gracias. Televoto esta noche y cerramos. Se acabó el tiempo. Presenta el resultado del televoto. Musumesi, taller de carpintería. Bajomisadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumesi, taller de carpintería. Drago 976. Bueno, la Guardia Urbana, mal, ¿eh? Mal, 71,1% no está muy de acuerdo, el 28,9% sí. Es todo por hoy. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Suerte. Musrado. Musica. 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 Gracias.